El comunicado que ayer publica Santos dice lo siguiente, Club Santos Laguna ha sido informado hoy que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través del Comité Nacional Antidopaje ha notificado al jugador Harold Preciado de que se le ha abierto un expediente a raíz de una prueba realizada en enero del 2024. Por tal motivo, dicho organismo ha determinado imponerle una suspensión provisional obligatoria que le impide participar en toda actividad deportiva. Continúa, el jugador tiene un plazo de cinco días para solicitar un nuevo análisis de la prueba de acuerdo con los procedimientos que se detallan los organismos especializados en materia de antidopaje. Club Santos quiere mostrar su disposición total a colaborar en las instancias competentes y con Harold Preciado para resolver esta situación cuanto antes. Ahí va. Hablo primero del comunicado. ¿Qué es lo que es un hecho? Harold Preciado sale positivo a doping en una prueba que se le hizo en enero. En enero. Dos. No se le va a volver a aplicar otra prueba. Es una prueba B sobre la misma muestra. ¿Queda claro? Sí, o sea, no es una nueva. Digamos, palabras coloquiales. Él llenó dos botecitos de orina. Ok. ¿No? Sí. Esa, de nueva cuenta, se van a volver a examinar para que si vuelve a salir, entonces está confirmado. Ojo, él tiene el derecho a solicitarla. Por si hay un error, ¿no? Por si hay un error. Ok. ¿Se corre más riesgo en dado caso de que vuelva a ser positiva? Es el mismo, porque solamente compruebas que efectivamente la prueba no tiene un error. Les voy a hablar de la prueba. La Guada es la agencia mundial antidopaje, que sé que ustedes lo conocen. Sí, sí, sí. Son tres figuras en esto. La Guada, Harold y Santos. La Guada le notifica a Harold Preciado. A Harold Preciado. De hecho, el comunicado lo dice. O sea, primero el jugador. Él pone el comunicado y es claro que al que se le comunica es a Harold Preciado, no a Santos. Harold le informa a Santos que ha sido comunicado nada más para darle lectura bien y ustedes entiendan que fue así. Dice, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Conal. A través del Comité Nacional Antidopaje, ha notificado al jugador Harold Preciado de que se le ha abierto un expediente a raíz de una prueba realizada en enero de 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Club Santos, ni cómo defender a Harold Preciado. No puede meter las manos a ti. Es un ajeno. Es ajeno. La disputa. Es decir, por esa prueba se tendrá que defender Harold Preciado con sus abogados, con la Guada o las instancias correspondientes. Santos por lo pronto, Santos por lo pronto. No lo puede recibir el TCM. Es decir, Harold Preciado está separado por completo de Club Santos Laguna. Uno. Dos. Harold Preciado y Santos no pueden renovar contrato. Tres. Hasta que se esclarezca esto. Si se comprueba en la segunda, o en la prueba B, las sanciones de un año a cinco años. No, bastante. Adiós. Señores. Y el contrato se resinde, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Aquí está el apresidimiento. Tres meses de suspensión, el código de antidopaje de la FIFA. Dos años o máximo cuatro, según la gravedad. Esto es en dado caso de volver a incurrir en una acción como esta, ¿no? Es lo que le acaba de pasar a Paul Pogba. Sí. Pero acaban de suspender cuatro años. Cuatro años. Pero porque reincidió en el caso. Hay altas posibilidades, y que la gente entienda esto como lo tenga que entender, de que Harold Preciado no vuelva a vestir la camiseta de Santos Laguna.